La quinta Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque comienza su andadura con la realización de las primeras actividades en las Peñas Flamencas del municipio. La Bienal está organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque que coordina la edil Ana Ruiz. La Bienal se inicia con dos actividades gratuitas previas que se van a celebrar en las Peñas Flamenca de San Roque y de Guadiaro. La primera el sábado 14 de septiembre a partir de las 9 de la noche en la Peña Flamenca San Roqueña con las actuaciones de Paqui Ríos, Luis Perdiguero y Nono Reyes y el 21 de septiembre en la Peña Flamenca de Guadiaro las actuaciones de José Valencia, Juan Requena, Remedios Reyes, Julio Romero, Juanjo de la Orilla y Juan Benjumea. Durante el acto de este 14 de septiembre la Peña Flamenca tiene la intención de homenajear a Juan Macías. Paqui Ríos es una cantadora nacida en Málaga en 1970 y su arte es muy reconocido entre los aficionados por su voz, su quejío y su sentido musical. Luis Perdiguero también es malagueño aunque tiene raíces jerezanas por lo que su cante es muy clásico. En cuanto a Nono Reyes es hijo del cantador chiclanero Antonio Reyes por lo que su toque virtuoso bebe de fuentes muy claras. Las actividades de la Bienal que se van a celebrar en el Palacio de los Gobernadores tienen entrada gratuita hasta completar el aforo, mientras que para las que se celebren en el Teatro Juan Luis Galiardo las entradas, la mayoría a un precio de 10 euros, pueden adquirirse en